Hay bellezas, y esas bellezas no se podían ir. Y tú, preciosa. Estás riquísima. Creo yo, por cómo se han de sentir por dentro. Porque verte al espejo, tú, tú no aceptarte. Con mi persona estoy contenta. Con mi edad estoy contenta. Con eso estoy contenta. Lo que no estoy contenta es que yo quisiera trabajar más seguido. Bienvenidos a Casa de Mara. Gracias por estar con nosotros. Ahora, bueno, pues todas las entrevistas e información de espectáculos, noticias, lo van a poder encontrar en marapatricia.com. Así que ya pueden ingresar a la página, pueden ver el contenido. Vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. Y hoy, en particular, aquí en Casa de Mara, que es su casa. Tengo la fortuna de tener la presencia de una primera actriz. De una actriz que ha sido constante, ha sido tenaz. Además, se ha colocado en los mejores lugares a nivel internacional como actriz, como intérprete, como una gran señora. Y ha llevado su carrera por un camino de verdad intachable, de disciplina, de lealtad, de gratitud, de muchas cosas y muchas cualidades. Además de ser una mujer hermosa por fuera y por dentro. Y además de todo, tengo la fortuna de que es mi amiga. Así que hoy me da muchísimo gusto recibir a la señora Ana Martín. ¡Ay, muchas gracias! ¡Bienvenida, mi querida Ana! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, qué bonita presentación! Somos amigas, nos queremos. Es que yo a ella le digo ojos bonitos, porque tienen unos ojos preciosos. Lo que pasa es que me quieres, Ana. No, estoy diciendo la verdad y lo sabemos todos. Me da mucho gusto que estés aquí, Ana, porque de repente entre amigas, pues sí te platicas cositas de ahí, de la oficina, y que sí, esto, y que lo otro, aquello. Pero de repente, sí, como que te da curiosidad por hablar y sobre todo hablar contigo con una mujer que tiene tanta historia y tantas cosas que contar. ¿Cómo se vive, Ana, en una familia con una madre nicaragüense y con un padre que es Jesús Martínez Palillo, que quizá muchos chicos no sepan quién es, pero nosotros, adultos, sí sabemos quién fue y quién es y cómo está escrito en la historia de este país. ¿Cómo se vive, Ana, en una familia así? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo se te dio la actuación? Bueno, mira, este... A mi mamá, pues desde luego, mi madre, ¿no? Este, que la miré, la quise y la amé. Y a mi padre, que fue mi gran gigante. Pero realmente fue una familia disfuncional, porque, pues, este... Nunca se casaron. ¿Cómo? No, 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 claro que no. Somos, por el lado de mi papá, somos once hermanos de diferentes mamás. No. Sí, y por el lado de mi mamá, tengo un medio hermano también, que se casó, ella se casó con un nicaragüense. En aquellos tiempos. Entonces, pues, realmente mi familia fue... No... La palabra disfuncional me suena como... Pero es una realidad, es una realidad. Y entonces, por eso, yo decidí no tener hijos, sino casar. Este, con él, me empecé a llevar ya con el tiempo. Pero mi mamá me mandó desde chica a verlo los sábados y domingos a los teatros donde él trabajaba. Entonces, yo desde niña, pues, yo nací en las carpas. Y la ilusión de mi vida era estar ahí arriba y me tocó ver a todos los grandes, a Agustín Lara, a Toña la Negra, a Pedro Infante, que por cierto, esos tres fueron mis padrinos de bautizo, este, Evangeline Elizondo, este, Meche Barba, todas las grandes estrellas, María Victoria, o sea, de niña, desde niña, desde que tengo uso de razón, el medio para mí es como mi casa. Entonces, la ilusión de mi vida era estar ahí. Yo lo que quería hacer era ser, quiero ser artista. Y, este, pues, lo fui. Lo fui, esa fue lo que yo quise, fue la carrera que seguí. Hubo una temporada de adolescente que me separé de mi papá y de mi mamá, precisamente porque yo quería ser mi vida. Salí a mi papá. Mi papá, totalmente independiente, este, libertad, trabajo, trabajo, porque, porque mi papá lo que amaba eran sus carpas, la gente, el teatro. Las críticas políticas durísimas. Bueno, fue el cómico político más importante de este país. O sea, indiscutiblemente, Palillo fue, no porque haya sido a mi padre, pero, pues, fue el precursor, ¿no?, del chiste político. Y tan es así que una vez le dieron un balazo y qué bueno que fallaron, porque un poquito más abajo y se mueren. Por decir nombres. Y trabajaba con amparo, es cierto, porque prendían las luces, se lo llevaban. Usted no puede decir tal nombre. Pues, lo voy a decir. Y lo venía y lo decía y llorale. Prendían las luces, se lo llevaban y sacaba el amparo. Entonces, este, viví tantas cosas, Mara, o sea, de niña. Y luego ya de adolescente, en el teatro y, pues, hasta ahorita, ¿no? Llevo 57, este año, 58 años de carrera, 73 años de edad. O sea, plena, con salud, con trabajo, hecho teatro, sin televisión. Y creo que lo más importante que me dijo Palillo fue que, que me dijo, mira, si te vas a dedicar a esto, porque ya luego hicimos una amistad profunda. Ya te explicaré después por qué, porque me vas a preguntar si estoy segura. Este, sí, sí, sí. Este, me dijo, si te vas a dedicar a esto, no se te olvide que es el pueblo, es el público el que te da de comer. Siempre les tienes que decir la verdad. Nunca les mientas. Porque mientras tú siempre seas verdad, el público te va a aceptar. Si no, no te va a aceptar. Entonces, se me quedó tan grabado eso. Por eso, trato de, de siempre decirles la verdad en entrevistas o en mi trabajo, que no me gusta actuar, sino que me gusta vivir los personajes. Ahora, sí, generalmente, la figura de un padre, Ana, es autoridad. Ajá. No pueden llegar a ser amigos, porque entonces, ¿cómo te corrige? Es que nunca me corrigió porque éramos iguales. No, nos hicimos cuates. No, 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 imposible, imposible. Me decía muchacha, para empezar. Y en su sketch decía, no, 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 yo que la hice tan bonita, hice redondita, con tanto trabajo que me costó hacerla. Y me la ponen y me la visten de hombre con ese cuerpo. Con la regla. Sí, y luego, y luego, le hago los ojos redonditos, y me costó también mucho trabajo para hacerla, ¿verdad? Hacer los ojos redonditos, ah, ¿y qué hacen? Me la dejan como chale. El pecado de la yuca. Sí, sí, sí. Entonces, los acaba en el sketch, y era, de verdad, fue un gran, gran, gran artista. Y él amaba a su pueblo, pues él fue el que hizo la Mutualidad Deportiva Nacional, que actualmente ahora son hermanos Rodríguez, y siempre le preguntaron, bueno, oiga, don Jesús, y voy ahí, ¿quién le escribe a usted sus sketches? Le dije, mire, jovencito, le pregunto al periodista, mire, jovencito, hace 50 años yo inventé un sketch, ¿y sabe qué? Sigo diciendo el mismo sketch, pero cada seis años cambio los nombres. Entonces, imagínese cómo está el país, imagínese nada más. Silencio. Silencio. No, mi papá ahorita se muere. No, bueno, se vuelve a morir. Se vuelve a morir, sí, se vuelve a morir, sí, Ana, y bueno, tú también eras, y sigues siendo ahora, eres una señora, eres una mujer muy atractiva, pero eres una jovencita muy bonita, cuerpazo, piernaza, bustazo, cara, una mujer muy muy bonita, que incursiona también en concursos de belleza. Es que realmente hice todo para mi carrera, el primer bikini de México, Miss México, ser símbolo sexual de este país, que no me gustó. Es algo que no me llamó mucho la atención, la verdad, es difícil. Porque, ¿sabes qué? Nunca te ven la cara, y nunca te escuchan, nada más están viendo, no, no, algo que no me gustó, no, no, no es que no me haya gustado, me sentía yo muy incómoda, yo lo que quería era ser actriz, y este, y me pude zafar de eso, y lo logré. Yo empecé mi carrera, lo primero que hice cuando dije, voy a ser artista, me fui a sentar a la cafetería, en la avenida Chapultepec, 18, en Televisa. Yo ya conocí a la XOW por mi papá, pues me fui a sentar ahí, y ahí vi al señor Astor, y ahí me dio trabajo, en Max Factor, las estrellas de usted. Entonces, fueron muchas cosas que fui haciendo, cine, Marcelo y María, después del escándalo de Miss México, porque yo no tenía la edad, tenía 17 años, tenías que tener 18, y se armó un escándalo espantoso, como siempre para variar en México, pues no estaban preparados, y ya sabes, ¿no? Y, y de ahí para el real, nunca paré de hacer teatro, cine y televisión, y me han tocado directores maravillosos, me han tocado técnicos maravillosos, y me han tocado escritores extraordinarios, personajes increíbles, he tenido mucha suerte, aparte de que, pues yo me gustan los personajes, te digo, vivirlos, vivirlos con profundidad, para que se transmitan en la pantalla, ¿no? Pero también te quiero decir, es un equipo de gente, eso de que, ¡ay! ya la hice, eso es absurdo, nadie lo hace solo, es un equipo de gente, es lo que hacemos, es un, siempre será un equipo de gente, por eso cuando me dicen, bueno, es que usted es Ana Martínez, sí, sí soy, pero, pero, pero es que, eso que está viendo ahí, somos un equipo de gente, está el director, el escritor, el camarógrafo, este, los otros actores, o sea, yo soy aquel, para mí no existe, existe, el interpretar un personaje, el vivir un papel, me tocaron directores maravillosos, te digo, actores, entré en el cine, en la época todavía, de oro del cine nacional, mi primer programa me la hizo don Gabriel Figueroa, nada más, trabajé con Emilio Fernández, con don Ismael Rodríguez, que, él fue el director, personal de Pedro Infante, y él me enseñó a llorar, él me enseñó a llorar, porque hay que, cuando lloras, tienes que llorar del corazón, primero te tiene que salir del corazón, luego decir las frases y llorar, porque si no, sí ves las lágrimas y todo, pero, mira qué punto llora, pero cuando lloras de verdad, la gente se le salen las lágrimas, entonces, hay que sentirlo, entonces, todos estos, todos estos personajes, como los Soler, Sara García, Marga López, todas estas gentes, fueron grandes magnitudes, maestros en mi vida, y eso yo estoy muy agradecida, muy, muy, muy agradecida a la vida, a Dios, al Señor de las Maravillas, que soy devota del Señor de las Maravillas, como lo presentó Ernesto Alonso, ahí en Puebla, y al público, porque, si yo sigo aquí, Mara, tú sabes cómo es este medio, o sea, tú tienes que tocar puertas todos los días, y el día que tienes el trabajo, ya son las vacaciones, porque aquí se tienen que tocar las puertas todos los días, eso de que, yo ya la hice, a ver, también, no, hay que seguir luchando, 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 yo hago mi carrera, y te digo, me gusta vivir los personajes, es como hacer el amor, te lo voy a poner así, ya está poniendo bueno, una cosa es, una relación sexual, que puede ser maravillosa, con quien sea, con quien sea, el país entero, y uno que otro extranjero, maravillosa, el país entero, y uno que otro extranjero, este, y otro, es hacer el amor, son dos cosas, maravillosas, pero desde luego, hacer el amor, es la gloria, entonces esa es la diferencia, entre actuar, y vivir un personaje, vivir un personaje, es hacer el amor, entonces, pues he hecho el amor, con todos mis personajes, los amo, si me preguntas, cuál ha sido tu mejor personaje, pues te diré que, el que viene, porque a todos los he amado, en cuanto me pongo la ropa, ya me siento ser esa persona, y me meto en la magia, de estar en el lugar, y ver, y checar, y meterme con el director, y el actor, y que ensayemos, y estar, para el público, pero, dándole el personaje, que lo estoy viviendo, que lo estoy sintiendo, ¿no? Por ejemplo, a mí hay dos personajes, independientemente, todos los que has hecho, Ana, porque todos son, muy especiales, tienen una particularidad, una sensibilidad, en especial, me llama mucho la atención, que yo lo recuerdo, Gabriel y Gabriela. Ay, bueno, ahí hasta canté, qué horror, y qué oso, sacaste y todo, qué oso, no, además, yo les dije al público, yo dije al público, oiga, que quemé mucho, Ana, que ella, hoy mismo, bueno, la actriz aquí, ya presenta, como tú, la presentación, así como un poquito, como la tuya, y yo sentada así, y aparte canta, y entonces, dije, no, no, yo no canto, yo soy actriz, y entonces, agarra, y dice, ¿cómo que no canto? pero si es un disco, ah, no, sí, hice un disco, pero no canto, fue Bebo Silber, tiene que ser, se le ocurrió, sí, Bebo, dijo, no, es que Ana, tiene que hacer el tema, porque a Elías Carrera le gustó mucho la entrada, entonces, como eran dos Gabrielas, la madre, se moría, y quedaba la hija, entonces, este, este, Agarriz dijo, bueno, a ver, este, eh, vamos a, hacer, tienen que hacer algo, pero la entrada no la cambian, la imagen no la cambian, entonces, dice, Bebo, bueno, el tema instrumental, Chatorra, y fue a hablar con Tellez, y ella salió, ya estaba de la junta de trabajo, y todo, y sentada viendo, dije, bueno, pues a ver qué irán hacer, ¿no? algún cambio tienen que tener, ¿no? Y este, ay, mi Carlos Tellez, y sí, Carlos Tellez, sí, todos, después descansen, y entonces dice, este, bueno, ¿qué se va a hacer? Dice, Chatorra, ya sé, Ana va a cantar el tema, y no, ¿cómo? Pero si es que yo no canto ni borracha, yo lo único que canto es paloma negra, cuando estoy borracha, y me sé la letra, pero en mis cinco sentidos no me la sé, y además soy de, entonces, ¿estás loco? Bebo, no, tú lo vas a hacer, y hice el tema, y volvemos a lo mismo, fue, fue como tiré un equipo que se hizo, de Gabriel y Gabriela, y lo cual, sale el disco, pues, no es Ana Martín, es Gabrielita, la que canta, bueno, la que, dice que canta, o dice que cantaba, entonces, el disco se empezó a vendir, bueno, te dice ella, se vendió, fue en primer lugar, no sé cuánto tiempo, una vez Luis de Llano me dijo, qué barbaridad, salí de una fiesta, y yo feliz de la vida, oyendo a Elton John, y aquí y allá, y este, el amor me llegará, dulce amor, y me dice, prendo mi coche en el radio, y te oigo, se me bajó la borrachera, pero qué locura es esta, cómo se te ocurre, a mí no se me ocurrió, Luis, por favor, y dice, pues no sabes cómo se burlaba Luis de Llano, con Luis de Llano, no seas así, porque somos muy cuates, y este, pero fue muy chistoso, porque, porque gané fortunas con ese disco, lo que nunca en mi vida me imaginé, o sea, a mí habla Nacho Morales, ¿te acuerdas del de Discas Melody? Sí, cómo no, y entonces viene y me dice, oye Ana, tienes que venir a recoger tus regalías, ay, le digo, voy a ir hasta allá, donde queda Melody, por favor, es que queda lejísimo, lejísimo, y le dije, y Volkswagen no tiene aire acondicionado, entonces, este, no, está muy lejos, mira, deja que pasen otros tres meses, a ver cuánto se junta, yo pensé que era como, era como Golandi, o una cosa así, me dice, bueno, si quieres, de aquella época, si quieres, yo te guardo aquí un cheque de ocho millones, novecientos mil pesos, y que dije, no, ¿sabes qué? si ahorita le pongo aire acondicionado a mi Volkswagen, ahí voy, no, no, me quedé muda, me dije, a ver, espérate, me estás, me estás cotorreando, ¿verdad? Estamos hablando de hace cuarenta años, ¿eh? ¿eh? Le dije, de verdad, ¿me estás hablando en serio? y yo, sí, sí, y vamos a tener que hacer un LP, ¿sí es cierto? sí, le dije, ¿cómo? no, sí, y hablé, y hablé yo con, con tu patrón, y se va a hacer un LP, no, eso sí no, porque si tardamos casi, casi dos semanas en hacer el dulce amor, imagínate un LP, qué cosa, no, y así fui cobrando más, y más y más durante dos años, entonces gané, hice mi casa, me dije como princesa, me llevaba a Carlos Té, yo no podía creer, le decía, corra, son las cantantes, mi amiguísima Lola Beltrán, le decía, corra, son Lola, trae esos anillotes, y vive como vive, porque, oye, es que ganaban fortunas, deja la cantada, deja la cantada, deja, deja muchísimo, y antes dejaba más, porque vendías discos, sí, claro, no sé cómo está ahora el rollo del, que si, sí, claro, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho a la industria también, o sea, así como aquí las plataformas, en el disco también está que Apachura, su teléfono ya tiene dos millones de canciones, entonces yo aquí, digo, los discos han cambiado también mucho, todo ha cambiado, ¿no? y este, pero fue una época maravillosa, hice grabar un LP, y hasta le eché a perder una canción al Bucky, me acuerdo, porque fue el último día, estuvimos como un mes y medio, y yo decía, ay, chatorrita, ¿qué hago? decía, chatorra, voy a perder la carrera, ¿tú tienes la culpa? ¿para qué? se te ocurrió decir que yo cantara, o sea, estoy feliz porque ahora resulta que soy millonaria, hice mi casa, todo lo que tengo, pero ya sé que no canto, ¿qué hago? me dice, bueno, pero eres actriz, entonces vamos a hacer una cosa, la mitad la cantas y el resto la recitas, o sea, la canción del Bucky, que es una canción preciosa, que se llama Rutina, que está en el disco, la mitad la canté y la otra mitad la recité, pero, pues son recuerdos maravillosos, y el público compró el disco, y este, cuando vieron en el final, que no sabían con quién se iba a quedar Gabriela, pues este, fue como el flu, porque se paró el país, ¿con quién se quedó Gabriela? Y no solo aquí, sino en el extranjero, en todos lados, este, o sea, mira Mara, el corte del pelito, todo el mundo lo traía, el corte del pelo, que soy Alfonso, que en paz descanse también, mi amigo Paco, que me iba a ver Europa, a decirme, no, es que tienes que vestir así, hasta que llego, me pestao de mi hijo, negra, que será mi director de cine, porque con él hice, pues todas sus películas, hasta que se murió el perro, él es el papá de Luis Estrada, del que hizo la ley de Herodes, la trilogía, sí, sí, muy buen director, el infierno, el infierno, la ley de Herodes, ese fue mi director, entonces, le dije, es que el país me reclama, me dijo, no negra, no te reclama nadie, te voy a ver que veas Sancet Boulevard, y te des cuenta lo que es cuando quieres decir que te reclama el país, que es Sancet Boulevard, entonces ya me metí al foro, ahí en Churubusco, me puse un screen, y me puse a ver Sancet Boulevard, cuando la vi, sale y dije, no, es que yo no, yo, nadie me reclama, yo soy normal, me dice, ves negra, o sea, no te me vuelvas loca, entonces, Pepe me situó, me situó, porque sí, sí, puede, es cierto que en algún momento, Ana, como que se le sube a uno, no es que se te suba, bueno, sabes que, para mí, a mí en lo personal, no es que se te suba de, yo soy aquel, no, porque nací en este medio, no, sino que dices, es que la gente me ama, y como me ama, me ama toda la vida, no, no, espérate, no, es lo que sigue, a ver, que es lo siguiente, cómo va, cómo va tu carrera, hacia dónde vas, las edades, es muy importante, porque, yo con el pecado de Oyuki, cerré, a las damas jóvenes, yo se lo pedía, si la descarga, le dije, si la descarga, por favor, yo le pido de favor, que me dé una novela, porque me quiero despedir, ¿qué edad tenías con el pecado de Oyuki? 40 años, ahora bien, el pecado de Oyuki, fue otro reto, Ana, así, se fue, se fue, fue duro al final, los últimos tres meses, por lo de la cara, pero, realmente, si, la que ya te fastidió, si, la cara, pero, pero sabes que, todo lo que tuviste que estudiar, dos años, no, 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 eso fue tremendo, porque además, ya había fechas y todo, cállate, y de repente, pues empiezo a tomar clases, y yo dije, es muy fácil, un piso para acá, y el otro para acá, ay, perdón, este, y mueves el abanico, y me ponen una maestra, y entonces yo, no, pues es fácil, digo, es, 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 dos meses que ensayé, es más que suficiente, bueno, entonces empiezo los, los movimientos, todo, y de repente viene un día, que me saca un, como saco, así, de manca corta, y me lo pone, y era de arena, y digo, ¿qué es esto? me dice, es que son 14, son 15 kilos de peso, y esto, ¿esto para qué es? me dice, porque es lo que vas a llevar encima siempre, y tienes que caminar como plumita, y tienes que moverte, arrodillarte, y todo, claro, a la hora que me pongo las guetas, doy el primer paso con el saco, y párcate las, suelo, y dice, no, ¿qué es esto? Dije, no, pero, esto no me lo habían dicho, no, es que los japoneses, qué disciplina, y dije, no, pero esto cómo va, entonces me voy con ti, y le dije, no voy a poder, porque, es que, es tremenda la disciplina, los japoneses, además, dos meses es imposible, llevo dos años de ser persona, pero, aparte de decirle al padrón, señor, ¿sabe qué? no vamos a poder ahorita arrancar, porque, pues, no estoy preparada, este, como triste para, el chiste era ser una japonesa verdadera, no imitar a una japonesa, no imitar a una japonesa, híjole, no, no dijo nada, bueno, la despedida, a lo mejor es la despedida de todo, ¿eh? y dice, ay Dios mío, ahora decía, me ocurrió, pero bueno, y sí, este, hoy fueron dos años de ensayos, ¿y el actor que estuvo contigo? Boy Olmi, un argentino, no encontraron, es que no, ¿y no, nunca te diste tus besos reales con Boy? no, no, ay, dime la verdad, te digo la verdad, no, nos dimos vos cachetadas, nos agarramos a cachetadas de reales, eso sí es cierto, ¿entre el amor y el odio? no, es que sabes que, yo respeto, yo respeto mucho, yo respeto mucho esto, entonces, imagínate, maquillada, arreglada, todo eran tres horas de maquillaje, entonces, de repente, para tomar fotos, y que llegaron todas las revistas y todo, y él agarra y dice, es que me tengo que ir al aeropuerto, a recoger a mi novia, teníamos que tomar una foto, teníamos que tomarnos fotos los dos, si era la pareja, entonces, bueno, pues, que se vaya, y me las tomé yo sola, entonces, bueno, y entonces, este, con la producción y todo, con Lucy, y le dije, bueno, pues las hacemos sola, y entonces, ya me lo trae, entre, y oye, vienes a trabajar, o sea, que vaya una camioneta, y al aeropuerto, y traiga a tu novia para acá, digo, nadie le está diciendo que la dejen allá, ¿no? y este, y resulta que, desde ahí ya, entonces, nos tocó una escena, un día que me tenía que dar una cachetada, yo le tenía que dar una cachetada, y se la di leve, porque Salvador Sánchez, gran actor, director, amigo, este, me enseñó a dar cachetadas, sin golpear, tú tienes que poner la mano así, cóncava, entonces la das, y no, y no lastimas, porque, pues una cara es, pues te la lastimas, y más a las jovencitas, yo por ejemplo, a las jovencitas, que me es arandeadora de mamá, este, les digo, no se preocupen, porque no las voy a lastimar, please, no se preocupen. Pero lleguen temprano, porque si no, sí, sí, así, entonces, este, pues total, le doy la cachetada, muy mona, y viene y me regresa la cachetada, pero me da una cachetada, que vi puntitos, y ya ahí tenía que entrar, y yo voltearme y decir, ¿por qué? Y entonces, voy a darle otra cachetada, y entonces, me tenía que agarrarle y darme un beso, y entonces bajo la mano, y le planto otra cachetada, pero ahora sí se la doy en serio, estoy con la mano muy pesada, viene y me planto otra, y vengo y le planto otra, y entonces nada más, y a mí me están gritándonos, por favor, ya bésense, pero cachetadones, los que nos dimos, y se besaron, pues teníamos que besarnos por la escena, y después de que te terminaron de grabar, ¿qué se dijeron? Nada, él se fue a su camarero, y yo al mío, nada, nada, yo tenía que continuar con Oyuki, y yo estaba en Oyuki, lo bueno es que tenía muy pocas escenas con él, porque era al principio, luego en medio, y luego al final que se muere él, al final, que ya Oyuki, pues cuando ella se muere de viejita, se va al cielo, y se abrazan, y se besan, no, es que Yolanda Margos Dulce, era un poema escribiendo, es lágrimas, risas de amor, es la cultura de este país, quien no leyó todas las novelas, de la Vargas Dulce, y bueno Ana, y novios no tuviste en el medio, no tuviste así un gran amor, eso sí no digo, no, yo digo, anduve con el país entero, y uno que otro extranjero, y nombres no digo, de plano, sí, pero tuviste algún gran amor, Mara, cada amor es distinto, o sea, no me puedes decir, es que fue, es y será el amor de mi vida, no, no verdad, no, el amor de tu vida es con el que estás, con el que estás, porque, es diferente los momentos, es diferente la edad, es diferente la química, es diferente, y es maravilloso, y uno es tan respetable como el otro, cuando tienes una relación, que yo después de tres años, ya no podía, porque, era, que te explicaré, este, pues la convivencia acaba con la pasión, ¿a poco? ¿a poco? Mara, yo convivía, no te preocupes, pues ya, la convivencia es, bueno, no, no, es, bueno, para mí, para mí, o sea, vivían juntos, yo vivía tres años, en mi departamento, compartíamos todo, porque, o sea, a mí me fascinaban los machos, ¿por qué? porque no me mantenían, entonces, a ver, vamos a michos en todo, yo en mi trabajo, tú en el tuyo, palilla, palillita, bien palillita, entonces, bueno, jesucita, jesucita, y este, y entonces, bueno, y a los tres años, oye, me voy de vacaciones, ¿eh? Cuando regrese, por favor, tú te vas, y nos damos vacaciones, a ver si nos volvemos a ver, y al principio, cuando empezaba una relación, porque pues empiezas, empieza el romance, entonces, ya cuando dura más tiempo, ya empiezan a vivir juntos, yo les decía, oigan, una cosa, yo no me voy a casar, ni voy a tener hijos, entonces, eso les daba inseguridad, que ahora me doy cuenta, en ese tiempo, en esa época, muchos años, y muchas relaciones, que no me di cuenta, y todas mis amigas, decían, pero, pero, ¿qué les das? Si es que yo no les doy nada, o sea, especial, no les doy seguridad, entonces, me tenían aquí, entonces, tuve unas relaciones padrísimas, y entre, que no tenía relación, pues, entonces, me volvía como Pedro Infante, el Mil Amores, así, claro, digo, hay bellezas, y esas bellezas, no se podían ir, y tú, preciosa, tú es riquísimo, sigo en mi carrera, la gran pasión, de mi vida, ha sido mi carrera, le agradezco al público, de verdad, amo, a todas las personas, de tu programa, se los quiero decir, los amo profundamente, porque si estoy aquí, es por ustedes, porque ustedes han logrado, que la gran pasión, de mi vida, la siga haciendo, la siga ejerciendo, que es mi trabajo, cada vez es más difícil, porque, pues, cada vez la edad, es distinta, cuando empecé las mamás, pues, si me costó un poquito, de trabajo, pero arranqué, con fuerza, con las mamás, pues, fui mamá de todos, todos, Salma, Lucero, la gaviota, Colunga, todos, todos fueron, así mis hijos, y este, Bárbara Mori, todos han sido mis hijos, y padrísimo, o sea, padrísimo, la verdad, y ahora, pues, yo creo que ya empiezo, la etapa de las, pues, las abuelitas, yo desde Gabriel y Gabriela, que hice un programa especial, dije, algún día voy a llegar a ser como ya Sara García, quiero ser como esa señora, que la quieren tanto, es que tú no sabes, cómo amaban a Sara García, el pueblo mexicano, cómo la amaba, y chocolate todavía, no, no, era impresionante la señora, de verdad, y trabajar con ella, yo hice seis películas, donde fue mi abuelita, y decía, bueno, pues, ya estoy en esa etapa, que me está costando un poco de trabajo, no a mí, sino a los, es que no das todavía, aunque las abuelas son más jóvenes, no, 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 lo que pasa es que estamos, digo, Sara fue en el siglo XX, estamos hablando de Anita en el siglo XXI, entonces, hay una diferencia, así como todo es técnico ahora, y todo es, de verdad, todo es, a ver, el teléfono, y agarras el teléfono, y por el teléfono, por el teléfono, ya sabes el amor, digo, con el teléfono, digo, perdón, ¿qué es eso? No me digas que estás en Tinder, no. No, 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 pero estoy diciendo, actualmente, o sea, haces todo con la computadora, y todo es chiquito, y las tablets, y no sé qué, y no sé cuánto, este es el siglo XXI, entonces, una abuelita, siglo XXI. A ver, pero Ana, a los 40 años, tú decides, qué tan difícil es para una mujer bonita, guapa, decidir, que ya está entrada en años, en tus épocas, porque ahorita una mujer de 40 es joven, entonces, decidir, una mujer no de 40, no, yo creo que un ser humano es joven, mientras tu alma esté, mientras tu alma esté joven, y aparte, no te digo que no tengas altas y bajas, no, si todos tenemos altas y bajas, y presiones, no de presiones, y me corto las venas, y me quiero morir, digo, te pasa todo, en la vida, porque eso de que digan, ay, es que me lo he pasado bomba toda la vida, eso no es cierto, pero lo que pasa es que, mientras uno esté contento con uno mismo, y su edad, es padrísimo, es padrísimo, yo fui muy feliz haciendo, por ejemplo, este, amor real, claro, pero hay muchas actividades, si te fijas, Ana, tú lo debes de saber mejor, que les cuesta trabajo, ya decidir, ya no hacer papeles de jovencita, ¿sabes? sino ya hacer el papel que tú dijiste, cuando el pecado de Yuki dijiste, hasta aquí voy a ser a la dama joven, ahora me toca ser de mamá, y se lo pediste al señor Azcárraga, ¿qué tan difícil es tomar una decisión así, cuando es una mujer guapa, es una mujer que todavía daba, para ser dama joven, ¿por qué lo decides, y en qué momento estabas para decir eso? Porque Pepe Estrada me lo enseñó antes, porque Pepe Estrada me lo enseñó Sunset Boulevard, porque Pepe Estrada me citó y me dijo, porque Sunset Boulevard no se me pierde, no sé, si vas a tener esta carrera, si vas a querer ser actor o actriz, por favor, tienen que ver la película Sunset Boulevard, y dense cuenta lo que es una realidad, de una estrella, que dice, yo soy, yo soy aquel, vean cómo termina, y es una gran película, que dirigió Wyler, que trabajó Gloria Swanson, y William Holden, que además es una de los grandes clásicos de Hollywood, que además, estuve en Broadway con música de Andrew Lloyd Webber, y este, y hasta donde me quedé, doña Silvia Pina le había comprado los derechos para montarla en México, ay fíjate, pues hubiera sido maravilloso, pues sí, pero luego le preguntamos, luego le preguntamos, pero yo creo que eso, eso me sirvió muchísimo, y ese problema no lo he tenido, ahora, eso es problema no solo es en mujeres, nada, también es en hombres, o sea, de repente es bueno, y fulano de tal, si yo hice una película con él hace 40 años, y ahora resulta que tiene 55, y yo tengo 73, pero cómo estuvo eso, eso sí pasa mucho, eso pasa mucho, no solo las actrices, los actores también, también los hombres, en general, porque ahora esto que yo soy más grande que toda la gente, y en la vida real, en la vida real, pero a ver, perdón, es que yo a usted la conocí cuando era niña, pero es cuando en la discoteca, y éramos de la misma edad, en la zona rosa, en el Armando Leclob, sí, 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 te lo juro, es que, pues eso pasa, no, pasa, no con todos, pero sí con mucha gente, y yo creo que se sufre, yo creo que, si no te aceptas, te ves al espejo, yo creo que sufres, no, debes de sufrir mucho, creo, no sé, y sobre todo cuando hay belleza, Ana, porque si te fijas, hay muchas actrices que se hacen cirugías, 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 y se deforman, y ya no las reconoces, y hay gente que se deja envejecer con sus arreglitos, y con sus cositas monas, por respeto y todo, yo sí admiro las inglesas y las norteamericanas, tienes una Judy Dench, una Meryl Streep, no hombre, grandes actrices que estaban con su edad, o sea, y hay otras también allá, que dices, ¿quién es? ¿Qué te hiciste, man? Digo, y más jóvenes, sí, más jóvenes, y más jóvenes que yo, sí, bueno, el caso está, hay muchos casos, ¿no? La verdad que es, es lamentable, creo yo, por cómo se han de sentir por dentro, porque verte al espejo, tú, tú no aceptarte, eso sí ha de ser, eso ha de ser durísimo, de por sí la vida es dura, y tienes problemas, y tienes cosas, y tienes dolores, y tienes soledades, y tienes, este, pues cosas desagradables, que sí, para mí, que por ejemplo, las gentes que se me han ido, me han dejado un vacío, que eso sí, no lo puedo llenar con nada, encima, tener problema de la edad, ay no, no, que fuiste bellísima, sí, pero ya tengo 73 años, ¿qué quieren que haga? O sea, por favor, esa cintura jamás, o sea, nunca. ¿Y aquel bustazo? Tampoco ya, si, adiós. Ay, es que los brasieros pesan mucho, me lo expliqué. Pero es que era un bustazo, te vi unas fotografías, ahora que estaba revisando toda tu historia, y tienes una foto en blanco y enero jovencita, con una transparencia aquí, es que, y un bustazo, dije, usé las primeras blusas transparentes, sin nada abajo, yo las usé, y entonces, las cámaras las levantaban así, en los premios, porque, pues, sin aquella época, no sé, fui bastante, fui rebeldona, ¿y por qué decides operarte, Ana? Porque me lastimaba el brasier, yo nunca usé brasier, me lastimaba, y porque, y un día, ya, ya, bueno, ¿sabes qué? Cuando fue, cuando estaba viendo lo de Angelina, yo le dije, mira, el marido que tiene Brad Pitt, ah, que fue uno de mis sueños de películas, y que me iba yo, ay, Brad Pitt, y viene y se opera, y no le importa, guau, maravillosa, y yo, que no tengo Brad Pitt, no tengo a nadie, ¿por qué no lo voy a hacer? Pues, claro que sí, y soy muy feliz, soy muy feliz, estoy muy tranquila, me pongo mi brazo, cuando se me tapara un personaje, este, ¿y cuando no andas con, y cuando no, pues no, las lolitas? No, ni las lolitas, no quedan nada, lo cual, soy feliz, o sea, estoy contenta, y, con mi persona estoy contenta, con mi edad estoy contenta, con eso estoy contenta, lo que no estoy contenta, es que, pues yo quisiera trabajar más seguido, este, y, y que ya me, empiecen a aceptar como me aceptaron, de mamá, porque empecé a agarrar, pero vuelo, con los personajes, entonces, aquí me encantaría, sé que los personajes son más chicos, que tú tienes que cuidar, ya sea, al, al, al protagonista, hombre o mujer, este, sé que, pero que sean papeles, que tengan, que tengan algo, no, porque, como actriz les pueda dar, y yo, aportar y ayudar, también, a los, a los jóvenes, los jóvenes que tienen talento, los amo, los que no tienen talento, no los amo, y no los pelo, y me doy la vuelta, y digo, perdón, ¿de qué estábamos hablando? Es que debe ser muy difícil, Ana, trabajar contigo, como joven, sobre todo, cuando son jóvenes, que han podido llegar por un físico, y no por un oficio, ¿sabes? No por un... No, fíjate que no, no, yo ahorita que acabo de terminar, los pecados de Bárbara, eran por los jovencitos, y me la pasé bomba con todos ellos, y tenían un súper talento, entonces, como me conocen inmediatamente, y empiezo a, a cotorrer con ellos, y, sí, sí, y Juana Martín, me dice, ¿quién es? Yo soy normal, vamos a comer tacos, platiquemos esto, lo otro, aquí y allá, y empezamos a contar chistes, y ajá, y entonces, nos vamos haciendo parte, familia de ese proyecto, entonces, ahorita yo estaba fascinada, aquí con puro joven, entonces, es, es, es entrar a los personajes, y en esta serie, estuve muy contenta con el director, que se llama Emilio Mayer, con el equipo actoral, con el equipo técnico, con el cinefotógrafo, estoy, la verdad, la verdad, no sé dónde la van a pasar, no tengo ni idea. Oye, ¿nos avisas para ver los pecados de Bárbara? Pues es que no tengo ni idea. ¿Pero está recomendable? Pues a mí me gustó, es otra cosa distinta, mira, ahí te voy a decir una cosa, el único que decide, al final de cuentas, es el público, es el público, nada de que, ah, esto que estoy haciendo, es un éxito, porque entonces, no es un éxito, no sé qué pasa, pero no fue éxito, y luego, hay algo que, qué horror, cómo pude hacer eso, qué barbaridad, y luego resulta que es un éxito, entonces, ay, qué equivocada me di, ¿no? Pues lo del disco. Lo del disco, sí. Oye, Ana, hay algo que, que sí me gustaría mucho que, que, que lo comentaras, porque a veces, se cree que las mujeres solamente son plenas, cuando están casadas, o cuando tienen hijos. ¿Tú decidiste no casarte, porque así creciste, con esa idea? Lo que pasa es que yo no tuve una cultura familiar, ni una educación familiar, entonces dije, Dios mío, si yo tengo un hijo, ¿qué tal? Si salgo como mi papá, o mi mamá, o sea, no. Entonces decidí, que dije, si algún día llego a tener un hijo, va a ser con mi mejor amigo. ¿Cómo? Sí, con mi mejor amigo. ¿Por qué? ¿Cómo? Y el amor, no, no, es que con mi mejor amigo, es que es amor, finalmente. Vamos a planearlo. Traer un hijo al mundo, es planear, es, 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 es el proyecto más importante de tu vida, y es mejor hacerlo con un amigo, que te puedes pelear, pero no del chongo, ni matarte, ni divorcios, ni aquí, ni allá, ni separaciones, ni estas broncas, y todo. Y el niño en medio, como pelota de fútbol, dije, no, con mi mejor amigo, o no tengo hijos. Y este, y casarme, pues mira, como me casé en tantas películas, y en tantas telenovelas, y todo, los vestidos de novia, pues hay, he usado todos, hasta de japonesa me casé, ¿verdad? Indígena, en todo, ahora sí que, todos los personajes me casé, en muchos personajes me casé, pues no, firmar un papel, firmar un papel, no te da el amor, ni la pasión. Es como que me dicen, ah, ya no tiene usted exclusividad, le dije, uy, sí te la tengo, perdón, pero sí la tengo, la tengo aquí, ¿verdad? Esa nadie me la quita, es esto, nadie me la quita, y tengo una, ¿eh? Así que, esa sí no me la pueden quitar, ¿cuál es el problema? Así de fácil, fueron 57 años, en esa empresa, un señor que en paz descanse, me salvó del mitú dos veces, ¿eso con qué se paga? Yo estaba jovencitititita, y dos personajazos, ¿verdad? Que me pusieron una lista negra, y el señor me arropió, me dio trabajo, eso no se paga con nada, con nada, ¿cómo que te pusieron una lista negra? Pues sí, ¿por qué les dices que no? Y ese hombre lo dijo, pues estaba mi hijo, oye, negra, cuando iba a ser el profeta, no, primero fue con uno, ¿verdad? con un cinematográfico, ¿verdad? Y luego fue con un residente, ¿verdad? Hasta el presidente, te andaba echando el campo. Sí, y entonces Pepe Estrada, me dijo que, íbamos a ser el profeta Mimi, y me dice, oye negra, ¿qué hiciste? Porque pues ya, la película entró, y vaya, ya está Lopestarzo, imagínate Lopestarzo, Carmen Mantejo, Ofelia Guilmán, imagínate, el profeta Mimi. Tamara Garina era la mamá, ¿no? ¿Quién? Tamara Garina, o no era? Sí, ahí estaba Tamara Garina. Bueno, total. Muy fuerte. No, no, la mamá era, era, este, Ofelia Guilmán, la mamá fue la que la mataban en el municipio. La prostituta. Entonces, este, pues me, me regresaron al libreto que todo el mundo, pero tú no quisiste. me dije, no sé, pues yo no sabía, híjole, y entonces me dice, pues, negra, estás en la distanidad. Porque dice, ¿de qué? Y entonces me acordé, dije, ah, es que este señor le dije que no, y que no me iba a los ángeles con él. Y dice, ay, ya no. Bueno, yo voy a meter la película, le voy a retirar el libreto, porque el perro era, de lo más tomar, y fue la única, la última película que hice durante cinco años. Entonces, pues volví a ir con, ahora sí que con, se las carreras. Le dije, otra vez, ay, le dije, Entonces, Ernesto, ahí te mandó Ana Martín, para que le des más trabajo. Entonces, me metí en más telenovelas, me metía en problemas musicales. Nunca me dijo, y eso, no tienes con qué pagarlo. Tan jovencita, que te pase eso, y venga un señor, y te arrope. Te doy trabajo. Y ese señor, don Emilio. O sea, que arrope y te diga, te doy trabajo. Eso. ¿Cómo? Digo, a ver, ¿qué es la empresa? Yo, o sea, yo sigo, para mí seguirá siendo, siempre, esa empresa mi casa. Donde esté. Donde tenga que trabajar, si voy a trabajar en todos lados, porque voy a trabajar en otros lados, porque, en esas ando, ¿no? Necesito trabajar, quiero trabajar, pero, borrármelo, no me puedo borrerme eso. ¿Y qué opinas del movimiento Me Too? En particular, aquí en México. Pues, es muy difícil de opinar, ¿verdad? Porque a veces, pues tú mismo, hay unos que se ponen, ¿verdad? Unas y unos. Es general. Aquí no es, no solo la mujer, aquí es el hombre y la mujer. Este, y hay otros que no. Si no quieres, no. No hay poder humano que te convenza. Yo no creo en los mártires. Eso sí, te vuelves mártir de comer, comes, en vez de comer tres veces al día, comes una vez a la semana, porque no tienes trabajo, pero, pero, aguantas. Aguantas. Si no quieres, es no. Punto. Si dices, ay, es que sí, pero no sé qué, y aquí, eso de los mártires también no va mucho conmigo, con mi persona. Es dependiendo el caso, ¿me entiendes? Es difícil de decir, es que yo pienso esto así, y así, y así, y así, en algo que, cada caso es distinto. Ahora bien, si no hay un amor en tu vida, si hay un amor por la música clásica, si hay un amor por María Calas, si hay un amor por los libros, y yo creo que esos son tus compañeros, y con ellos te vas a quedar, porque ellos te son fieles. Ah, sí, sí, la música me es fiel, mis libros son fieles, me gusta viajar, tengo mi perrita que se llama Ana Lucrecia, que la amo, Ana por, 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 por este, Ana Brenda, que ella me dijo de comprarla, y por mí, y Lucrecia por Lucrecia Borgia. Esa es mi criatura, este, disfruto mi soledad, mucho, me gusta viajar sola, y volví a mis amistades de toda la vida, porque ese es otro tema, las amistades, o sea, cuando tú estás acá, te salen tres millones de amigos, que claro, todos te aman, de repente das un, boom, zapotazo, porque le hemos dado todos, y dónde quedaron los amigos, quién sabe, cierto o no es cierto, cierto, bueno, entonces yo les llamo, amigos de sexenio, de temporada, de temporada, entonces amigos de temporada, he tenido muchos, pero amigos de toda la vida, no llegan a cinco, de toda la vida, o sea, tengo una amiga, le dije, por ejemplo, que su mamá y mamá eran amigas, o sea, nos conocemos desde la paz, y es mi amiga de toda la vida, entonces a mis amigos los veo, pues ya abuelas, tienen otra forma de vivir, otras responsabilidades, otras responsabilidades, veo a sus familias, a sus nietos, me la paso muy bien, la loca soy yo, verdad, la actriz soy yo, la ver cuenta, no sé qué, no sé qué, o ven un programa, ven un programa de televisión, se ven presentar el telenovela, son mis seguidos de toda la vida, y los que se me fueron, que es este, digo, es un vacío, que no se llena con nada, con nada, con nada, con nada, porque fueron muy importantes en mi vida, muy muy importantes, tan importantes como, como mis relaciones, si no es que más algunos, claro, bueno Ana, y qué viene para ti ahora, no sé, la entrevista contigo, pero ya estás libre para poder trabajar, sí, sí, claro, mira, ya tengo, que es tu manager, puedes trabajar en cualquier lugar, sí, 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 pero ya quiero, o sea, ahorita, quiero tomármela con calma, estoy cambiando, uno o dos meses, pero al rato yo empiezo a arañar las paredes, este, tengo un nuevo representante, que es Ernesto, aparte de otro que quiere decir que es mi representante, pero bueno, y este, y bueno, pues trabajar, yo no sé estar, seis meses sin trabajar, no sé, no para mí, ya eso es como una locura, es como una locura, o sea, no puedo, ni con mis amigas, porque ya ni me soporta, mis íntimas amigas, ya que empiezo a trabajar, porque les empiezo a doler a las doce de la noche, oye, yo ya estoy dormiendo, es que no me puedo dormir, es que la depresión ya me entró, es que la soledad creo que ya me entró, es que todo me pasa, es que me duele una muela, es que todo me pasa, es que ya necesitas trabajar, ya, ya ponte a trabajar, ya me he hecho todas las películas, ya oí música, ya no sé cuántos libros, necesito trabajar, es mi pasión. Y te vamos a ver muy pronto, de eso estoy totalmente segura, Ana. Ay Dios quiera, mira, yo la verdad, no me veo sin trabajar, no me veo sin... No, ni yo a ti con tanta energía, ni... No me veo sin estar tranquila, sí desde luego, ya yo, o sea, es una realidad, este día, le tomas las cosas con más calma, era de un acelerador profundo, era tremenda, fui tremenda, me acuerdo cuando empezamos con la pastilla anticonceptiva, y todo, y bueno, no terminaríamos de platicar nunca todas las cosas que he vivido de mi vida privada y de mi vida como actriz, pero sí ya, además calmada sí estoy, sí, 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 pero aunque sea cierta, ya terminé la serie, estoy pensando, bueno, me voy a dar un mes, bueno, mejor me hagas 20 días, no, mejor me voy de viaje, no, y entonces con mis amigas ya me empiezan a decir, Ana, ya que, a ver, ahorita viene el cambio de la abuelita, ok, pero que sea pronta porque las empiezo a molestar, les empiezo a hablar por teléfono, y como ahora ya tienes el teléfonito aquí, tin, tin, nada más el nombre, ay, es que me pasa esto, ay, es que estoy viendo esta serie, no que no me gusta, porque, porque pasa esto, Ana, son las 11 de la noche, Ana, son las 7 de la mañana, Ana, a ver, quedamos de comer mañana, no hoy, ay, es que, hoy no sé qué voy a hacer, o sea, no sé estar sin trabajar, no lo sé. Pero te, pero te va a llegar, te van a llegar muchas cosas, y nosotros, Dios quiera, vamos a estar en espera de que nos digas, ya estoy haciendo a la abuelita que tanto soñé, y de verdad, yo te tengo que agradecer que estés hoy aquí. Ay, no, yo a ti, Mara, sabes que te quiero muchísimo, y además también, te respeto mucho porque eres una mujer también, o sea, ahora estás en el trabajo, desde que te conozco, estás ahí, en el trabajo, llevando una vida así, pero en el trabajo, ahí vas, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, yo respeto mucho, muchas personas, y una mujer como tú, tan trabajadora, tan luchona, sabes que te quiero y te respeto mucho. Y yo a ti te quiero, tú sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro, y cuánto te respeto. Hay ojos bonitos. Ana, ¿qué le quieres decir a todos tus seguidores, a tus fans, a todas las señoras que nos están viendo, a todos los chavos que ya vieron tu trabajo? Pues yo nada más les quiero decir lo que hace rato dije, que les quiero agradecer de corazón, que por ustedes sigo aquí, es realmente porque ustedes lo han logrado, porque ustedes me han ayudado, porque ustedes han estado conmigo, gracias por su cariño, por prender la televisión, por ir al cine, por ir al teatro, por esta carrera que ha sido mi gran pasión, que le he logrado, y si sigo sentada aquí es por ustedes, porque ustedes lo lograron, y entonces yo estoy aquí, pues dándoles todo mi amor, mi cariño, mi trabajo, y seguiré aquí. Y espero que ahora me acepten, en otra etapa de mi vida, en otra etapa de mi vida, cuánto tiempo va a ser, no sé, pero espero que sea padre. Va a ser muy padre, Ana. Muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti. Gracias, gracias, Ana. No se te quiere. Y gracias a ustedes por habernos escuchado, por habernos visto, por habernos acompañado. Les mandamos un beso, y aquí estamos, en Casa de Mar. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.